No, pero no le pegues, pero no le pegues Madre mía, pero si me está dando ¡Pete al agua! ¡Anda! ¡Toma Luli y te reviento! ¡Hola! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Roblox Con de arranca oli oli ¡Hola! Y en el día de hoy estamos en Adobe Otro día más porque hoy quiero hablaros un poquito De la nueva televisión que se viene esta noche Bueno, que vosotras la veis en mi canal mañana Pero quiero hablar un poquito de varias cosas También vamos a ir otra vez a la zona ¿Qué estás haciendo? ¡Qué susto! Tú pensabas que se había colado el Jeremy otra vez Tengo trauma con ese chico De verdad, yo lo tengo que decir Estoy fatal Pues nada, eso, lo que estaba diciendo Que vamos a ir a la nueva zona del agua Por si ha pasado algo nuevo Ya sabéis que hay una cuenta atrás En el mapa de Adobe Donde cada vez que cambia el numerito Cuando ya solo queda un día, dos días, tres días El número fijo Van añadiendo cosas o van dando pistas Entonces vamos a investigar un poquito A ver si han dicho algo nuevo Y nada gente, como siempre deciros Que voy a estar en directo en Twitch Por si queréis venir a verme Después de terminar el vídeo Lo tenéis por pantalla ahora mismo Twitch es una plataforma totalmente gratuita Podéis buscarme como Lulipop barra baja Pinchéis en mi perfil Le dais al corazoncito Y ya me estaríais siguiendo Estamos haciendo una comunidad Maravillosa, tan maravillosa Como la gente Que se une a mi grupo de Roblox Y usa el Starcode Señorita Luli En su compra de Roblox Dicho esto Pues vamos a hablar un poquito De la actualización ¿Vale? Ya sabéis que Como ya dijimos nosotros Que ya lo dijimos Antes de saberse nada Nosotros ya lo sabíamos Porque somos inteligentes Ya os dijimos Que no eran nuevas mascotas Lo que se venía este fin de semana Sino Que eran accesorios Para las mascotas ¿Vale? Lo veis a la izquierda Lo habéis visto en el lobby de Adobe Y lo habéis visto en muchos lados Pero os voy a poner una fotito por aquí Por pantalla ahora mismo Y de verdad Bueno ya veis que lleva un sombrerito Es una rana Con un sombrerito muy mono Yo creo De verdad tengo la teoría Ojalá sea cierta mi teoría de Rank Pero tengo La teoría De que van a poner ropa No este fin de semana Pero la van a acabar poniendo Porque es que No puedes dejar ahí solo sombreros Es que Pero tío Pero es que tú piénsalo Es que Cada animal tiene una forma diferente Entonces tienen que hacer Una ropa O sea Si hacen una camiseta Tienen que hacer que esa camiseta Funcione para todos los mascotas Ya No sé Molaría que lo pusiesen Lo que estaba diciendo Es que hay gente Que se ha podido traer el acceso De la nueva Del Del nueva Dombie Y yo Lo he pedido Vale ya para futuras cosas Ya lo he pedido Pero yo no lo he podido traer Pero mañana lo vamos a traer Lo vamos a investigar Y probablemente se venga algo especial Con eso No quiero dar pistas Porque seguro que alguien me lo hipia Así que No voy a dar pistas Pero se vienen retos muy divertidos En cuanto a cambiar las mascotas Porque una cosa de las que quiero adivinar Es Si tú vistes a tu mascota Luego la das La mascota sigue vestida ¿O no? Mónica Vete de mi casa Por favor Crack Dios Mónica está amazada Mónica está fuerte La cuarentena le está vindo a Mónica Adiós Mónica Dios mío ¿Por qué no se iba? Bueno Vamos para afuera Lo que estaba diciendo Es que Bueno Para cambiar a las mascotas Vosotros básicamente Le vais a tener que pinchar a la mascota Y os va a salir para vestirla Igual que como nos vestimos nosotros Pero en lugar de aquí Le pincharéis a la mascota Y os saldrá Vestir ¿Vale? La vestiremos Y luego lo que tengo duda Es que si esa vestimenta Una vez traes la mascota Se pierde o se queda Eso tenemos que comprobarlo Si se queda Se viene en futuros vídeos Si no se queda Pues tendré que pensar otra cosa La verdad Yo tenía en mente Vestir la mascota de la gente Pero no sé si se va a poder La verdad Ahora que lo estoy pensando Creo que no se va a poder De hecho De hecho creo que no se va a poder Sinceramente Loli Oh my god Oh que le atropellan a este señor Cristian de nuevo Cristian por favor Soy fan Cristian por favor De verdad Deja de seguirme Ya empezamos con esto De rank Espera ¿Qué quieres Cristian? Quería pedirte perdón ¿Por qué me quieres pedir perdón? Por lo del otro día El otro día te pasaste No fue una buena Ya Ya Sé que no fue una buena Yo no me lo pasé bien La verdad es que una cita No se tiene así Sinceramente Yo creo que lo que Me llevaste a tu casa Es todo sucio Pero te quiero No No empecemos Cristian No empecemos Cristian Nuestro amor Es imposible Ya está Tienes que entenderlo De rank es mi novio Tú eres Eres Cristian ¿Vale? Y ya está Bueno Vámonos de rank No nos sigas Cristian Por favor Te lo digo Que pesado está De verdad Vale ya estamos aquí Vale pues vamos a investigar La zona A ver si han puesto algo nuevo Voy a hablar con Bart Bart La pesca de la llave Este sigue con sus cosas Oh my god Ha perdido color Ha perdido color Está raro Ha perdido color Está como del agua Se ha quedado blanco Rory ¿Cómo está usted? Belleza Hola simpático Pues venía aquí un poquito A investigar de la nueva actualización Que es aquí justamente en el agua Donde vives tú Yo te lo siento todo linda Mi casa incluida Creo que no Creo que no hace falta No hace falta Vamos a mirar el agua Eh sí Vale Eh ven Vamos a mirar la nueva zona de 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 Jolín Que no me sale como se llama este sitio La verdad La zona esta de los corales De Submarina La zona submarina Ahí estamos Madre mía Nos encontramos a Cristian Luego nos encontramos al sireno Espérate tú Que viene detrás Dios mío Espérate que no vengan eh Oye te quedas con piernas ya Para siempre ¿O cómo va eso? La poción cuánto dura Jeremy Oh my god Se juntan todos los hombres Oh ¿Qué es esto? No me lo creo Oh my god Estoy flipando Este chico es el más pesado Os juro por mi vida Que no sé quién es No lo entiendo Tío Que podéis ir a su perfil O lo Usted quiere mi respeto Oh my god ¿Qué hace Cristian aquí? No puede ser verdad Oye Cristian ¿Qué quieres? De verdad ¿Qué quieres? Por favor No Drama aquí no ¿Quién es este? ¿Qué dramas? ¿Borero? ¿Quién eres tío? Mirad Mirad chicos Os voy a invitar a mi familia Y vamos a hablar todos en mi casa Vale pues a ver si vienen estos ya ¿No? Sí tío Pero 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 ¿Me explicas cómo ha entrado Mónica? Ha entrado el Jeremy No lo sé Yo me empecé a agobiar Con tanta gente Y al final Bueno Que en la nueva zona no había nada Oh my god A ver si vienen No sé si Yo creo que se va a liar pardísima hoy Ha entrado uno Hola Siéntate Siéntate aquí Espera al otro Al Cristian Sireno siéntate Toma asiento Hola belleza Sirena Vale vale Venga siéntate Ya 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 pasó La que se va a liar cuando entre Cristian Y tú Sireno ¿Qué aficiones tienes? Cuéntanos algo mientras Pues soy campeón de Vesca Alcorante Eso suena aburridísimo Mi campeón olímpico Que guay Pues tienes que ligar un montón ¿Verdad? No Pues entonces sé que es un coñazo Pero seguro Imagínate que es un sireno feo En verdad Pero aquí fuera parece guapo Pero en verdad hay sireno Que sos 20 veces más guapo Solo tengo perlas Para una mujer Y esa mujer no soy yo ¿Verdad? ¿Verdad que no? Y esa eres tú No Madre ¿Qué? A lo mejor es que todas las sirenas Son feas o algo No sé Es que ahora me has rayado con eso De que a lo mejor Él es guapo aquí en la tierra Pero luego feo Sí A lo mejor es un sireno feo A mí me parece guapo La verdad es guapo Son feas como tú Ven No os peleéis No os peleéis Que todavía falta por venir Cristian Que ahora cuando venga Cristian Vamos a flipar No te acerques Que me manchas todo De la crema sola Esa hombre A mí no me falta Que te reviento No empecéis ya en plan agresivo No empecemos Va Tú sireno Siéntate ahí Tú de ran Siéntate en la otra esquina Alá Cada uno en un lado Cada uno en un lado Que te tiro a sal Tú también Tira para allá Vamos a ¡Eh! Ojito Tú sireno para allá Llego perro eh O te mando para el agua eh ¿Qué? ¿Quién saca el hacha? Pero los sirenos no usan tridentes Vigila Oh my god Ha llegado Cristian Bueno Cristian A ver ¿Cómo te explico yo esto? Bueno Habla entre vosotros y eso ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo bien eres? El novio de Luli Mentira Soy yo ¿Verdad? No A ver Eh no Ninguno de los dos es mi novio Ninguno Ninguno de los dos es mi novio No hace falta que os peleéis Porque no soy mi novio Ninguno Mi novio es de Ran ¿Vale? Así que tranquilitos Os relajáis Habláis lo que tengáis que hablar Luli ¿Quién es él? Él es un sireno que el otro día apareció en el agua Y que era muy guapo la verdad Íbamos a tener una cita pero al final no la tuvimos ¿Me estás engañando? Que no te estoy engañando Es que no eres mi novio No eres nadie mío Oh my god De Ran ¿Qué hago? Están locos Yo no sé ¿Qué quieres que te diga? Ya para la policía ¿Quieres pelea? Eres un veintiroso Eh a ver chicos De verdad No, 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 no No es necesario esto Le pega No, 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 no Por favor No Violencia no eh Violencia no A ver Este sireno A ver como te lo explico rápido ¿Qué es una ensalada de tortas cristian? O sea Encima me robas las frases Oh Que le saca la cha Que le saca la cha Vale Que bodo original Vale Escuchadme Escuchadme chicos Eh Ni tú eres mi novio Ni el otro es mi novio Uno es de mar El otro es de tierra Tú porque no te voy a ir a tu sitio Y tú porque no te vas a tu casa Y me dejas en paz Y ya está Todo estaría bien Christian De verdad que no hace falta Que me sigas en todo Todo Siempre que entro la dos Mientras tú tío Por favor dejadme respirar No me gusten ninguno de los dos Yo estoy ya casada con The Rank Con esa masca ¿Qué pasa? Que no sigues tu cara orco Oh my god Es lo que hacen los novios El que con masca Ojito Ojito con el hacha A ver si me vas a dar a mí No Pero no le pegues Pero no le pegues Escuchadme No le pegues Me está dando alergia tío Chicos Venga por favor Vete al agua Anda Toca Luli Y te reviento Oh my god Vale Tío que soy alérgico a los tontos Fuera de aquí Por favor Cierra la fa Eh Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un buen like Os dejo mis redes sociales Por pantalla ahora mismo Por si queréis venir a verme En directo en Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.